Tejano Ya te crecieron los tamaños para retar Me gusta, pero te lo voy a poner un poquito más difícil Porque hoy luchamos de una manera que a ti te gusta Si quieres la revancha, con la mano lo toques Lo vamos a hacer de la forma que a mí me gusta Lucha extrema Porque el campeón soy yo Y yo elijo como lo supongo Si de verdad te creció otro más Acepta aquí en el Juan de la Barrera Mano a mano, lucha extrema Y si me ganas de esta lucha Te lo prometo Máscara contra la Barrera ¡Gracias!